¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Futbolsofía con el Rock, en esta ocasión desde el Estadio Carlos Vega Francisco Villa para un partido más de la Liga Expansión MX entre Mineros de Zacatecas y Leones Negros de la UDG, correspondiente a la fecha 2 de este certamen en este lapso nos topamos a Josué Ortiz, quien es auxiliar técnico de Mineros y a Jair Villalpando, jefe de prensa del mismo equipo y ahí vemos ambas escuadras saliendo para hacer el protocolo de la FIFA y preparándose ya para este partido, con imágenes exclusivas de Futbolsofía con la UROC y como lo decíamos, ya listos los equipos ahí en el protocolo de la FIFA con esta otra toma exclusiva que tenemos en Futbolsofía con la UROC ahí los capitanes, tú que la vas a llamar, aquí la sello, acá los clásicos merenguitos bueno ya estaban listos los equipos y arrancamos, dice el árbitro central del partido sacaba el equipo de Leones Negros que en esta ocasión eran de blanco, vestían de blanco y pues bueno, Mineros con su tradicional uniforme local y pues bueno, inmediatamente en los primeros minutos no pasó ni un minuto cuando Mineros ya tenía la posición de la pelota fue una característica en todo el partido del equipo zacatecano el tener la posición de la pelota y el utilizar el ancho de la cancha para tener mayor profundidad y lo vemos ahí en este centro que sale rechazado y el tiro del equipo de Mineros que topan el poste y finalmente el arquero de UDG se hace con la pelota vemos nuevamente la jugada, vean, de izquierda a derecha o sea, cómo cambiaron el tránsito de pelota con esa facilidad y pues bueno, ahí Calero, el capitán del equipo zacatecano se agarraba la cabeza porque decía no puede ser y UDG apostaba las contras veíamos ahí el pasto mojado, llovió momentos previos del partido ya lo veíamos en el calentamiento de los equipos tiro de media distancia fue un recurso que estuvo utilizando el equipo distante en varias ocasiones cuatro veces en el primer tiempo utilizaron este recurso y pues bueno no, no lo aprovechaban lastimosamente para su causa y bueno, ahí Mineros seguía, seguía lo veían ustedes con esa profundidad por las bandas se viene este tiro libre y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre vean, ahí medio champurrado el tiro rebotitos, patitos y nada más y nada menos que José Plasencia al minuto 42 del primer tiempo inauguraba el marcador y Mineros se ponía al frente un gol por cero, vean ahí taparon al portero medio desviado medio que patinaba con con el pasto mojado y pues bueno Mineros de Zacatecas se ponía al frente antes de terminar la primera parte ya para la segunda mitad miren este desborde por aquí, por acá tuc, tuc, tuc burlándose al portero el toquecito Jonathan Vega al minuto 50 es decir, cinco minutos de iniciado de la segunda mitad el equipo de Mineros se ponía al frente ya con una ventaja de dos goles estos llamados goles de vestidor vean dejando rivales tirados en el campo como si fueran figuritas ahí muñequitos un pequeño desvío de la defensa de la UDG y pues bueno se ponía estos dos goles por cero el equipo de UDG no, no dejaba de luchar y bueno esto fue una constante el buscar estos centros estos latigazos estos cambios para los remates de cabeza que le hicieron mucho daño a la defensiva de Mineros ganándole las espaldas fueron fundamentales y bueno ahí veíamos el el rechace del arquero local cuando se viene esta acción vean nada más desde donde saca el trallazo el zurdazo Wilber Rentería del equipo de UDG al minuto 59 esa no la sacaba ni Jorge Campos ni Peter Schmeichel ni Buffon ni Casillas ni tampoco que el Hornabas juntos fue un trallazo un zurdazo potente del jugador de Leones Negros de la UDG para cortar las distancias dos goles por uno y pues bueno se ponía bueno el partido estaba abierto para cualquiera de ida y vuelta nuevamente vemos otro cabezazo más ya se los decía fue una constante por parte del equipo de Leones Negros de UDG estuvieron queriendo llegar y llegar pero pues lastimosamente para su causa no lo consiguieron y bueno jueguele dice el árbitro venga despejele despejele por favor ya al minuto 90 7 de compensación viene el despeje del portero de Mineros y dice el árbitro hasta aquí vámonos y todo aquí le reclamo el jugador de Jaira no marcaste bien ahí cabrón no marcaste para qué te haces dos por uno gana el equipo de Mineros de Zacatecas